De Aliendro para Farías, protege la pelota, de vuelta para Aliendro, Aliendro la soltó para Bernal, está por el área, le pegó ¡Gol! 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 ¡Espectacular! ¡Derechazo a media altura, el palo izquierdo de Cagliardo! Que solamente la vio pasar y ahora no va a ser tiempo A los 39 minutos de la primera parte Aliendro para Farías, la protegió Fue de vuelta, el toque atrás para Aliendro Lanzó el cambio de frente, estupendo, le ganó las espadas a Rodríguez Y ahí está, el ex capitán dominó con el pecho Apenas la pelota picó en el área Le pegó furioso, rabioso, venenoso, potente Tiro imposible para el arquero del Guapo Empata el Cordobés Empata Colón A los 39 del primer tiempo Cristian Oscar Bernardi dice Colón 1, Barraca Central 1 ¡Golazo del 23! Lo hizo Cristian Oscar Bernardi ¡Gol! 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 Pensar que algunos todavía discuten a Bernardi Fue a buscar una pelota que parecía previsible En el pelotazo cruzado de Aliendro Parecía sencilla para el defensor Maxi Rodríguez Que la verdad se durmió una siesta Lo madrugó Bernardi, la paró, entró al área Se lo sacó de encima, sacó un derechazo cruzado Un golazo inatajable para Galguiardo Colón lo empata